Asaltar el pan complejo En arepa, no me importa que sea pelado, pero que sirva pa' comer No me importa que sea pelado, pero que sirva pa' comer Y si le hace mal, que se lo lleven a enterrar Nunca amigo mío, tú lo debes de despreciar Y si le hace bien, que se lo vuelva a comer Pero que se acuerde de lo que fue pan pelado Asaltar el pan complejo Todos dicen arepa Asaltar el pan complejo Todos dicen arepa No me importa que sea pelado, pero que sirva pa' comer No me importa que sea pelado, pero que sirva pa' comer Y si le hace mal, que se lo lleven a enterrar Nunca amigo mío, tú lo debes de despreciar Y si le hace bien, que se lo vuelva a comer Pero que se acuerde de lo que es el pan pelado No se acuerde de lo que es el pan Gracias por ver el video.